Música Estoy en el parque, mañana o tarde Riendo mientras chustas, en mis dedos arden De puta madre De puta madre, estoy en el parque, mañana o tarde Riendo mientras chustas, en mis dedos arden De puta madre, estas chicas sin el maquillaje Que te prefiero sin productos, en mis dedos arden Y al despertarte, ducha, peine, pasta, colgate Te lo aseguro, más productos falta no te hacen Que ya lo sabes, que adoro tus aromas naturales De puta madre, de puta madre No es un grupo belga que venga por estos lares Es simplemente risas con los colegas, de puta madre Y rimas espectaculares, destrozando tus auriculares Tus baffles, ya no les gusta María Carey Pasa de Backstreet, Spice y su puta madre No es que vaya contra cosas comerciales Solamente digo que mi estilo se sale Intenta hacer tú lo que te place ¿El qué? De puta madre DPM, buen rollo en el aire Date prisa antes de que el tiempo se escape Que parece mentira que tengas en tus venas sangre Intenta superarme, pero no imitarme De puta madre Que sí, MC, nací en Getafe El sitio más auténtico a este lado del Manzanares Brillando del vertial hasta perales Que no te vale, que si te vale Pues aquí estoy yo De puta madre De desfase por los bares A veces más de tranqui Pero siempre con la risa por delante del semblante Ese es mi arte Sin colocarme Me parto el culo ante las situaciones estresantes De puta madre Sí, de puta madre Sí, MC De puta madre 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 Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias.